Aguizamplers Store Hola amigos de Aguizamplers Store, pues que creen que creen, pues que ya estamos de vuelta ya estamos de regreso y yo para cuando, pues es ahorita ya estamos otra vez trabajando no al 100%, estamos con las medidas de seguridad, estamos aquí en mesones 20, nuestra nueva sucursal aquí en la planta baja, ya nos los voy a hacer subir en el mismo lugar de siempre, nada más que ahora en la planta baja, ya por ahí les enseñaré un video donde pueden ver cómo llegar aquí, hay las mismas instalaciones y bueno, pues tenemos un pasillito afuera donde podemos atenderlos con todas las medidas de seguridad que nos dice el gobierno que nos dice el gobierno y que nosotros tenemos que tener con ustedes, por supuesto uso de cubrebocas gel, sanitizante guantes y todo lo que nosotros necesitamos para protegernos y también para protegerlos a ustedes y por supuesto ya saben, estamos haciendo videos, ya lo vieron ahí, estamos anunciando desde Alaska hasta todo Guatemala incluso hacemos viajes directos si ustedes lo quieren, hemos llevado mercancía a toda la época mexicana, vía terrestre vía avión, vía mensajería, estamos llevando a todas las partes de México y de Estados Unidos y de Guatemala, así es que bueno ya estamos aquí de vuelta para los que quieran venir, no estamos abiertos todo el tiempo, estamos trabajando con cita, pero es cosa que ustedes nos hablen al teléfono que está apareciendo por ahí y si no se los digo más 52 el más 52 es por el WhatsApp y para los que nos están hablando de Estados Unidos o otro país, ya saben le quitan el más 52 y es el teléfono que nos pueden hablar de toda la República Mexicana tenemos servicio de WhatsApp nos pueden ver también en las redes sociales estamos como nuestro fanpage Luis Aguilar Aguizamples en Aguizamples Store Aguizamples Store USA Aguizamples Store Outlet por supuesto en nuestro Instagram Aguizamples Store o Luis Aguilar Aguizamples y por supuesto en el canal de YouTube Aguizamples Store o Luis Aguilar Aguizamples así es que bueno ya les dijimos todos por si no lo querían leer en el cintillo o buscarlo ahí nos pueden buscar no estamos trabajando en Mercado Libre abusados porque por ahí no estaban ahí plagiando y ya les di el teléfono ahí es donde nos pueden contactar o físicamente aquí nosotros somos una empresa SASB nosotros tenemos cuentas bancarias donde nos pueden depostar al nombre de la empresa no somos Chuchito Gutiérrez y que te venden el metro no sé qué o que tú no desconfíes yo no te puedo mandar mi IFE las cosas que ustedes quieran estar seguros para poder contactarnos estamos aquí y bueno pues ya saben regresamos con mermelada nueva ya estuvimos trabajando no crean que nos estábamos comiendo las uñas estábamos trabajando con la mermelada 2021 por supuesto pues ya tenemos ya saben regresamos con Vintage con mermelada 2021 Triton Lee TR6176 por supuesto Chrome M1 N5 Triton LE 76 los controladores nuevos que siempre hemos tenido por supuesto también teclados los nuevos el XPS10 el 30 el Cross 2 el Box 6 por supuesto los PCRX de Yamaha los PA de Core y bueno ya saben no solamente vendemos teclados tenemos micrófonos estamos de hecho grabando con la mezcladora que más se vendió en esta temporada que es la Mixer GoPro por lo menos aquí en el Xample Store que te sirve para grabar con tu celular audio y video de sincronizado la nueva la Lightcast micrófonos de estudio vendemos también sintetizadores análogos todo lo que es para las percusiones eléctricas los bombos eléctricos la Sample Pad Pro que nos estaban pidiendo mucho por ahí el procesador de voz de la marca voz por supuesto cables cables de adeveras como los que están ahí y mezcladoras de perdón interfaces de audio este es un combito que viene todo en uno audífonos interfaz de audio programa y micrófono de condensador bueno y un montón de cosas que tenemos también tenemos otra sede alterna que ya estamos haciendo otro video donde estamos haciendo la mermelada donde estamos haciendo los videos para estar aquí al 100% ateniéndolos y no estar haciendo videos y no contestándoles bueno ya les presentaré después la otra sucursal pero bueno estamos aquí ya saben vean por favor los links que vamos a estar mandando de todas las ofertas porque la verdad que regresamos con unos precios bien baratos así es que bueno ya estamos de vuelta aquí en Agisamplers Store y tú en este 2021 ¿pa' cuándo? Agisamplers Store ¡Gracias! 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 ¡Gracias!